bienvenidos vamos a compartir un poquito más de warship hoy con la cuenta secundaria del amigo conde ok donde acabo de bloquear helicópteros amarillos y bueno obviamente ahora ya puedo sacar ataques decentes con esta cuenta así que estoy intentando ahora a subir de nivel justo ahora me vengo a tapar con el amigo volcán efe yo te un saludo gigante euro es un amigo que siempre también está visitando el canal por ahí siempre me dejó un saludo así que gracias volcán también es creador de contenido de boom beach así que un saludo para el para el crack también bueno otro diseño cinco motores bien obviamente más fácil bueno aquí voy a abrir el is izquierda derecha una vez que caiga el motor de la parte derecha ya venga la obviamente tapamos los helicópteros con humo ahí igual perdí una lanja pero como si lo tenía con humo tal vez no tape bien me voy con humo últimos motores último dos motores venga la final ayudo con ráfaga y bombita dos treinta y ocho bueno a ver qué onda un chinuco amigos un chinuco bien bueno ganamos por tiempo es un rival que no no juega con helicópteros así que podemos ganarlo sin mucho lío cuando con tiradoras láser que no está mal la verdad tiradoras láser pero no son tan rápidas la verdad no son tan rápidas así que no sé si las recomiendo la verdad prefiero recomendar el is helicópteros y bueno vamos a leer amigos y comentarios del último vídeo canal vídeos último vídeo bueno ayer ayer subí bueno ayer la verdad que hoy hoy y el día de ayer amigos poco tiempo para jugar warship la verdad estos son últimos días ya que estamos trabajando en casa con el tema de la construcción y eso entonces este último día estamos trabajando a full ya para tener el descanso todo diciembre enero enero se viene el descanso hasta que pueda conseguir un poco más de dinero para comprar más materiales se viene el descanso así que estos últimos días voy a tratar de meterle mucha pila ya y después ya la semana que viene voy a estar descansando más tranquilo ya seguramente que me estaré yendo a quedarme hasta hasta la fiesta este en casa de angie y me voy a llevar la computadora obviamente para para que armaya un tiempito pero ya voy a estar como tipo de vacaciones así que nada hay que esta esta semana es la última ya que trabajamos así que hay que meterle pila así que bueno tal vez en estos días que obviamente que voy a estar jugando warship pero pero más tranquilo si hasta hasta el viernes el fin de capaz que ya le meto otra vez a full el sábado capaz que le metan a full ya este war full warship a tope como pega de fuerte ese destructivo por favor en lo que pega ese cañón ese destructivo cuando ya vengan las motores tiro ráfaga y bombita directo al diomotor listo 3-2 el rival amigos ya directamente se retiran los rivales porque ya obviamente no pueden hacer es imposible que un rival de cinco salas le gane a uno de seis salas hay mucha diferencia en la plataforma y aparte siempre un rival de seis salas digamos tiene mejores tropas en este caso en esta season el de seis salas ya tiene amarillos y con amarillos se hace desastres y locura se hacen con amarillos ya tengo una racha de cinco historia una batalla más y logramos subir esta cuenta a rango 22 excelente bueno por ahí dice qué diferencia tiene el mea cangrejo rojo con el normal el mea cangrejo rojo bueno es la mega tortuga que la mega tortuga digamos la diferencia que había es que en la mega tortuga venían 20 20 era más divertido porque venía muchos bonos y mucha ayuda en me acuerdo que la primera vez que no la mega tortuga venían habilidades extra en cada fase bonus aparte en el cangrejo aparte siempre ponían buenas tribus o sea era mucho más divertida la mega tortuga porque era más más entretenido porque tenía mucha variedad de habilidades para combatir el evento en cambio en el mea cangrejo normal en el mea cangrejo en cada mes tenemos un mea cangrejo diferente hay un mea cangrejo que funcionan los andorcheros un mea cangrejo de prototropas un mea cangrejo de halloween y etcétera etcétera hay diferentes mea cangrejo siempre varía en cambio la mega tortuga venía todos los bonos juntos entonces se volvía un poco más divertido sólo sólo eso digamos más que nada los bonos los que trae el evento digamos por ahí la única diferente después es lo mismo o sea son base grande para reventar y básicamente lo mismo vamos al ataque base que tengo que reventar si o si por 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 izquierda o si lo hago por derecha creo que va a ser demasiado lento y no es la idea hacerlo súper lento que lo hice vamos con humo en la parte de arriba, a ver si podemos ya de ahí pegarle al motor vamos helicóptero al motor por favor me damos un shock bombitas al último motor y lento, lento, lento una base ya con escudo ya cuesta pero que no amigos, no, me faltaba el motor de arriba, no me di cuenta ay que fail que fail, me retiro me retiro con bengala hacia arriba amigos que terrible fail por favor encima me quedo sin el naranja desastre de ataque desastre de ataque espero que el rival no, si el rival hizo menos de 2.30 se podía haber ganado solo que bueno por este fail pero si el rival hizo más de 2.30 aunque hubiera bajado este motor bien no lo hubiera ganado vamos a ver el tiempo del rival Messi amigo lo hubiéramos ganado lo hubiéramos ganado amigos que fail amigos que fail voy a mejorar un poquito la ráfaga para poder tumbar un motor en caso de que me pase lo mismo tengo que tener la rafaguita por lo menos a nivel 3 2 ya está el contenedor de 3 es suficiente no voy a gastarme más fichas porque necesito también maxear hay que maxear los lanzacohetes sacar los conmocionadores y eso es bastante ficha de pejor así que no me quiero gastar todo en esta cuenta falta sacar mucha defensa igual que en la cuenta principal falta mucha defensa así que a esta última semana este último día vamos a terminar de maxearnos a ver un rival de 5 motores bien sin problema este lo vamos a ganar bengala de 1 boom y shockeo el destructivo bueno tiro ráfaga full bomba remate final 2.56 sin ningún problema bastante bueno facilito ganar el 1 de 5 vamos a comentarios saludos por ahí si alfredo me podría responder o alguien que sepa como se sacan las tropas infinitas porfa se paga en el tema de la tienda del juego tenés que comprarlos capo uy me salió capo de argentina otro amigo conocido también bueno a ver te vas a la tienda vas a la base principal en la base principal en la parte de abajo tenés el cofrecito con diamante picas acá y te sale entrenamiento inmediato y obrero extra y esto se paga por ejemplo lo que es el entrenamiento inmediato a mi me cuesta 10 punto 10 con 80 sería esto obviamente precio en dólares y el obrero extra me sale 3.22 3 dólares básicamente y la tropa infinita casi casi rozando los 11 dólares pero bueno esto varía en cada país puede ser un poquito más barato un poquito más caro pero esto obviamente se paga con tarjeta de crédito o sea o una tarjeta de google play también te sirve para canjearlos por estos por estos potenciadores así nada más bueno el amigo capo el amigo capo es de amigo conocido de argentina y encima creo que está en la fuerza creo que está también en mi fuerza de better warship así que nada un saludo al amigo capo si por ahí se alfredo saludo si tengo una si tengo estatua de recompensa de recursos también otorga el bono de recompensa de operaciones de fuerza operativa no no para nada eso no no aplica digamos para recompensa de operación no eso ya no tiene nada que ver lo mismo que es para warship no tiene nada que ver con warship las estatuas nada que ver Iker Wilson como siempre contamos con su saludo gracias bro Volkan F YouTube justo me había saludado en el video de ayer saludos Volkan y recién lo acabo de topar en warship Yandel dice saludos Alfredo buen video quiero subir a 5 salas he visto los anteriores videos tengo 273 fichas de bloqueo por qué línea del árbol voy a alguna recomendación de que rango 19 para arriba me salen puro 5 salas y en 5 motores la clave realmente la clave para subir de rango es tener defensa maxiada así que si te vas a ir a 5 motores te recomiendo primero que nada buscar la defensa más fuerza prototipos como cañones destructivos buscar más daño de tropa si puedes pillarte los lanzacohetes pillate los lanzacohetes importante y en 5 motores lo que a mi me funcionaba en 5 motores es full tanque caban full tanque con caban y puedes meter una o dos lanchas de fusil pero full tanque caban barrigas cualquier base pero tenés que tener obviamente todos los nodos tenés que tener el 150 de daño de tropas el 100% de salud de tropas tenés que tener todo maxiado en 4 y cuando saltes a 5 lo único que te faltaría sería una buena base una buena base para que puedas subir de nivel en 5 porque ahí sí que te meten rivales muy potentes rivales maxiados bueno aquí las tropas se han abierto de manera decente hay cuestión de que se rompan el motor y ya reacomodamos podemos reacomodar otra vez le pegaron un cañonazo a naranja pobre vengala ya a motor último motor le tiro ráfaga bomba ardillería remate final 2.39 sí bastante lento bueno este tiene una base un poco más maxiada y se hace lento ojo que igual el rival metió un buen ataque y creo que me hizo un tiempazo le ganamos le ganamos por 2 segundos pero se ganó y bueno ya con esto nos da para la subida a rango 22 ya con la cuenta de conde excelente y bueno con esta cuenta como dije me gustaría sacar los lanzacotes maxiados ya pero también otra cosa que es buenísima en esta cuenta va a ser sacar el siguiente destru y lanza bicharracos es otra cosa importante y bueno vamos a ver como ataca el rival dependiendo como estén atacando la mayoría de rivales porque si están todos con helicóptero o lanzacuete no se veía mucho por ejemplo este está con láser este está con láser aquí por ejemplo los lanzacuetes si que vendrían bien si si que vendrían bastante bien la verdad y después de eso otra cosa importante va a ser sacar el conmocionadores conmocionadores clave para detener láser si así que ya vamos a ver ya vamos a ver lo primero que voy a hacer es sacar lanzacuetes aquí después vemos si pillamos colmo y vemos que hacemos pero con lanzacuetes esto ya va a estar bastante bastante potente la verdad así que nada con la cuenta de conde ya se subió bueno yo calculo que a medida que saquemos más defensa vamos a ir subiendo la meta es llegar a legendario quedan todavía 11 días de esta season amigos quedan dos semanas de más o menos de juego así que la verdad que bastante bastante tranquilo la llevamos otro saludo para el amigo sergio paz ya subí a rango 17 dice por ahí gracias bro me alegro gracias gracias por comentarlo para todos y me alegro por vos saludos para Delia Ochoa dice gracias por la info dice que consejo podrías dar para poder conseguir y desbloquear a la capitana actualmente gracias un abrazo buenos videos para la capitana ahora y bueno te recomiendo si sos cuartel depende porque si recién sos cuartel 15 es que la única opción que tenés ahí es full sucas ahora si todavía no sacaste la capitana y ya subiste a un cuartel 16 un cuartel 17 te recomiendo ya hacerlo fácilmente con prototropa por ejemplo ahora los cuarteles 16 17 o cuarteles 15 incluso ya tienen el viejo criogénico así que te conviene esperar a hacer el evento de la fábrica por primera vez con una prototropa y lo haces obviamente al primer ataque sin problemas es lo que es lo que es más fácil ahora y si lo querés hacer a la antigua full sucas es la única opción y en el canal tengo muchos videos de full sucas de como se pasa el primer evento de la fábrica y ahí es donde desbloqueas a la capitana así que nada eso nada más saludo para Delio Ochoa un saludo gigante Delio Ochoa llegando primerito a comentar gracias bro y por ahí Huguete dice saludos Alfredo acabo de sacar los amarillos ya subí a rango 22 y ahora toca 4 días modo cofre para el daño en 7 motores saludo bro me alegro ya hay mucha gente también que ya está desbloqueando los amarillos así que está jugando súper bien y me alegro un montón igual como dije quedan 11 días amigos mucha gente va a llegar al legendario si mucha gente incluso esa gente que le cuesta jugar esa gente también va a subir al legendario porque o sea estamos con mucho día de sobra yo creo que mucha gente va a subir al legendario y está linda la season está linda este final de season yo creo que tenemos muchas oportunidades de por lo menos la cuenta mi cuenta principal y la cuenta de conde creo que las puedo meter en el legendario así que vamos a activarnos la semana que viene nos activamos full warship si o si así que nada atentos al canal cualquier duda pregunta en la parte de los comentarios gracias marito también por dejar como siempre el enlace grupo telegram a los que se quieran sumar al grupo de telegram son todos bienvenidos bueno nos vemos si dios quiere mañana en el próximo vídeo chau chau